hola yo soy eric hola yo soy diego bienvenidos bienvenidas y bienvenides a dani dani recomienda bueno amigos amigas amigues hoy estamos en una nueva recomendación en el canal ya que el domingo pasado se llevó a cabo los oscares los oscares del 2021 que como sabemos estuvieron retrasados como muchas otras premiaciones y estuvieron bastante raros creo que quisieron darle como un lado más como melancólico como retrospectivo pero salió un poquito aburridón en algunas partes tanto así que hicieron el juego de adivina la canción que fue como que algo así como que y venimos a comentarles pues las categorías que creemos que son más importantes para ustedes para ver si se pueden echarle un ojito a esas películas para ver qué tal si muchas de las películas que fueron nominadas en el oscar no ha llegado a méxico creo que ni a latinoamérica no las podemos ver algunas y en plataformas como netflix amazon pero muchas otras realmente no las podemos ver si no la vieron seguramente no tienen idea y seguramente no aquí no querían no les interesaba ver los oscares porque pues no sabían cómo comparar no iba a ver la misma emoción y es que estos oscares como dices pues si estuvieron medio extraños no hubo ya ven que en los anteriores había que cantaban o hacían un acto musical pues en esta no hubo simplemente hubo este juego en el que vimos incluso a glenn claus bailando y eso estuvo padre a mí sí me gustó esa parte del karaoke porque pudimos pudieron salirse de la formalidad y podemos ver algo más guapachoso más lindo y eso me gusta cuando los actores se salen de esa formalidad y se muestran a sí mismos y creo que ese juego nos ayudó a verlos así fue en un lugar más pequeño que lo que acostumbramos si fue melancólico evidentemente por la pandemia en la que estamos pues todo se vuelve así todo se vuelve pues no hay manera no o sea hubieron muchas muertes muchos actores y actrices directores productores también tuvieron varios problemas con esto de la pandemia y pues sí fueron melancólicos lo vimos en la televisión la red carpet pues no hubo una gran red carpet no todos los actrices y actores quisieron pasar por la red carpet que se entiende también no anthony hopkins no fue y se enteró apenas hoy en la mañana y tampoco no fue tampoco y se hizo alguno algún agradecimiento a través de alguna cámara no si la hizo pero la hizo por su cuenta así no fue en la ceremonia bueno a lo que venimos es a hablarles acerca de las películas que tuvieron alguna premiación y dentro de esas categorías que creemos que son un poco más relevantes podríamos decir podemos tener a la el mejor guión original que se lo llevó promising young woman la directora que este que esta película ya habíamos recomendado anteriormente ya pueden ver allá en la imagen del vídeo que creo que fue la única el único oscar que se ganó creo que fue nada más de mejor guión original pues ya lo habíamos comentado esta película estaba compitiendo contra otras grandes películas para mejor película igual la actriz es todo compitiendo para mejor actriz de reparto la directora también y tuvo varias categorías pero solamente será no en esta mejor guión yo creo que está bien no es un guión bien pensado no sé tal vez hay otros guiones que se lo merecían también pero en cuanto al original pues está bien porque el mejor guión adaptado que no fue de father que fue adaptado de una obra de teatro que se llama bueno pero teníamos dos obras de teatro que se adaptaron así teníamos a la madre el blues que en inglés creo que era my rain in black bottom algo así y entonces y tendría teníamos la del padre que también era una obra de teatro que se adaptó al cine yo creo que eso de adaptar obras de teatro al cine creo que sí funciona al menos para este dependiendo también porque las obras de teatro de por sí como están escritas están escritas muy inteligentemente y adaptarlas al cine creo que sí es mucho coco también porque es un idioma diferente pero de por sí la historia que se escribió para una obra de teatro termina siendo una historia muy inteligente espérame pero bueno el padre que bueno que ganó porque sí es una muy buena adaptación y es una muy buena película luego tenemos a mejor actor de reparto que lo ganó y daniel calubia por judas and the black mesías una película que muero por verla pero pues no la he encontrado espero verla yo creo que va a estar en el cine aproximadamente está compitiendo con el actor mejor actor de reparto de reparto con este actor que sale en son of metal el de la casa de las personas que no escuchan no recuerdo ahorita el nombre pero es un señor mayor y creo que hace un gran papel en esta película también creo que también se la pudo haber llevado pero si no se la llevó es porque seguramente este actor tiene una gran interpretación y creo que es su segundo Oscar no recuerdo si es su segundo Oscar o su segunda nominación creo que sí bueno luego tenemos a mejor actriz de reparto que se la llevó yu yung yung que es un poco perdón si no lo pronuncio bien que es una actriz coreana por la película minari qué te pareció vamos a ver la señora es un amor de persona me encanta eso que me dijo es cómo le puedo ganar a merce a merce pero alguien le enclosed dijo que cómo puedo ganarle a ella y y creo que bueno aparte de la humildad con que lo recibió este y me gusta eso que tenga en la cabeza ella pues yo me lo gané como dijo tuve más suerte que las otras cinco pero entre las cinco nos merecemos esto si eso eso me gustó es lo que te digo de salirse la formalidad y ella fue así como o sea me encanta porque ella desde que se subió lo yo le digo a diego porque hay una rampita en la que todos tropezaban y yo decía ay no se va a caer diego digo se va a caer y la señora así en split casi en no sé qué paso era que mejor subió esa subió y fum firme con vestidazo que no recuerdo qué marca es porque creo que era una buena marca por ahí carita y justamente me encantó eso que dijo todas nos merecemos este Oscar porque todo cómo vamos a competir ella decía que no creen las competencias sobre todo porque cada quien hace un rol diferente cada quien da lo suyo y da lo mejor de sí mismo y tiene toda la razón y eso es lo que igual pienso o sea los Oscars pues sí es como para ay bravo bravo pero realmente todos los que están ahí se merecen un Oscar y muchos más que no están ahí también y también me gustó perdón que dijo que no sabe por qué se ganó el Oscar porque cómo le puede ganar a Glenn Close que tal vez es como como que dijo algo cordial que están haciendo por ser coreana por todo esto de la agenda que ya saben que pues ahora el Oscar le pone sí con lo del odio a los asiáticos que ha habido últimamente en Estados Unidos y creo que también alrededor del mundo por lo de la epidemia del virus que son estúpidos que son estúpides pero bueno en fin luego tenemos a mejor película de animación que se lo ganó Soul que creo que todos sabíamos que iba a ganar Soul creo que por el tema más que nada se lo ganó porque pues la de World Warpairs creo que es una un poco más experimental la animación cómo se ve y quizá la historia a lo mejor como como lo habíamos comentado como que se parece a algunas otras historias a lo mejor por eso no se ganó como la mejor película pero visualmente creo yo que es mejor que Soul pero creo que en historias Soul es la que gana es que creo que Soul salió en un momento en el momento justo es decir por la por el tema que todo te toca que es sobre vivir tu vida y vivir tus sueños pero como a la vez cuando no te toca ese sueño no te toca esa vida pues tienes de algún modo que lidiar con ello no decir ok lo más importante de la vida no es lo que yo quiera materialmente o profesionalmente sino te pone como que tan solo respirar mirar el sol sentir todo esto es vivir que digo ajá ok pero habían otras que creo que sí se lo merecían mucho más bueno y nos vamos a mejor dirección que se lo ganó Klausau por la película de Nomad que también es una chica joven asiática bueno si es joven no 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 ya lo que pasa es que se ve joven pero sí ya es una persona mayor pero ajá también es asiática no es una adulta mayor pero pues es una adulta ya mujer asiática de china que como dice diego todo este esta xenofobia que se vio a través del virus que nos empezó a atacar contra los asiáticos en especial a los chinos que siempre ha habido como esta xenofobia a los chinos no desde con lo que producen y ahora con todo esto la pandemia etcétera pero esta mujer pero yo no creo que por eso se me ha llenado no yo no estoy diciendo que por eso pero estoy diciendo bueno es que tú no has visto es que yo no la he visto y tenemos mejor actriz lo ganó Frances Mcdonald por que ya la había visto justo en esta etapa en la que ella está con otra película que creo que igual ganó el de los letreros en el que ella va buscando venganza en Missouri creo que se llama algo asi que va buscando venganza por su hija no si su hija que desapareció y nunca sopó donde y es una gran actriz sin duda se lo merece el como interpretó en Loma Land su personaje igual me pareció increíble pues ella la verdad hace un gran papel en esta película yo creo que si definitivamente era para ella mejor actor Anthony Hopkins por The Father bueno esto se discutía mucho entre quien iba a ganar mejor actor yo vi Zone of Metal y creo que el actor que interpreta esta película de Zone of Metal también hace una gran labor este Anthony Hopkins cuando lo vi en el padre primero dije bueno pues ya está grande le quedó bien el papel le quedó justo la medida pero pues tampoco está con esa demencia senil o sea menos que yo sepa entonces si tuvo que meterle de su cosecha si tuvo que meterse creo que lo comprendió bastante bien lo interpretó bastante bien todo el mundo quería que bueno muchos querían que él se lo llevara entre otras estaba este actor Bozeman Chakui Bozeman que igual decían que todo el mundo pensó que se le iba a dar a él y que yo le decía digo bueno pero pues ya falleció o sea que sentido tiene y le decía digo mejor que dar un homenaje pero creo que igual se lo merecía de hecho Anthony Hopkins que fue el ganador hoy en la mañana por medio de su Instagram hizo un video agradeciendo a los Oscars y a que le hayan dado este que creo que era su primer Oscar y creo que es el primer hombre de ochenta y tantos años en ganar un Oscar y que él decía yo se lo dedico a Chat with Bozeman porque creo que él también se lo merecía Mejor Película Nomadland se ganó Mejor Película Nomadland es una película que yo me eché un día antes de los Oscars que ok es una película va a oír como que lo no tan bueno es larga es lenta contemplativa me imagino si es contemplativa o sea eso voy a que no nos da más allá se repite constantemente es como entra en un ciclo en el que vemos al personaje en las mismas situaciones una y otra vez y eso puede ser un poco cansado yo la vi a las once de la noche algo así esperando que vinieran mis papás y en eso ya eran las doce ya me estaba cabeceando pero algo hizo que yo quería ver más o sea ya faltaba nada para el final dije ay no voy a terminarla porque quería ver en qué iba a terminar esta este personaje que se llama Ferm y ¿y de qué trata la película? a eso voy pues entonces eso es como lo que dije ok es como una advertencia porque no tal vez no sea para todos es una película que sin duda es del tipo de películas que los Oscars se fijan y esta película pues básicamente trata de una mujer que pierde a su esposo y que decide irse en la vida en una furgoneta 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 o sea una camioneta furbineta ni siquiera es una casa rodante pero ni siquiera ya una casa rodante realmente es como una van o sea es pequeña furgoneta y pues ella como nómada se va por la vida en Estados Unidos y empieza a encontrarse otras personas con este mismo estilo de vida empieza a cuestionarse muchas cosas porque evidentemente no tiene dinero está como vagando por la vida no sabe qué hacer y de repente otras familiares amigos como que le dicen oye ¿por qué estás así? regresa a tu vida anterior ¿no? establecete en una casa con un trabajo tener una vida más estable lo que socialmente deberías lo que deberías estar haciendo a tu edad porque ya es una persona mayor y ella pues en ese trayecto en todas esas experiencias como que dice sí creo que sí pero bueno al final decide continuar su camino de un modo que pues que podría ser predecible para la película pero hay un momento en el que nos hace creer que no que sí se va a establecer porque conoce a una persona a un señor que vive en esta misma situación y se enamoran y empiezan a descubrirse la vida a sus no sé 80 o 70 años 60 no sé cuántos tendrían en la película y se enamoran como unos jovenzuelos ¿no? y ellos como que se ponen límites como que sí ¿no? y luego llega un hijo de este señor a decirle que va a ser abuelo y entonces le dice pues me tengo que ir y él dice pues adelante vete disfruta esa etapa no sé qué pero él dice pero es que yo quiero que estés ahí y ella ella no se va con él hasta después en que se afronta se afronta a una situación económica pues dice ok voy a ir y va y vemos como ella está contemplando el hogar como está contemplando esta otra opción que no es ser nómada sino ser sedentario establecerse en un lugar y no se convence como que no sabe como que esa vida nómada ya se volvió parte de ella ¿no? y entonces lo padre de esta película es todos los cuadros esa sensibilidad que nos da la directora porque además ella dirigió escribió y editó la película entonces yo creo que ella tuvo el control no sé no sé por qué lo hizo supongo que porque es muy buena o porque esas personas que agarran su obra de arte y dicen yo sé cómo es yo sé cómo la quiero es muy segura de eso y entonces adelante, edito, produzco etcétera, etcétera y lo interesante de esta película es que básicamente solamente hay una actriz que es la que ganó a Mejor Actriz porque los demás las demás personas son personas reales o sea, sí hay actores pero son mínimos y lo que me gusta es ver cómo la actriz se mezcla y hace y todo se vuelve homogéneo con las personas que no son actores ni actrices y lo hacen ver en una situación realmente cotidiana orgánica y que pareciera que estamos viendo un documental pero realmente es una película o sea, no sé tiene también cosas increíbles como ella caminando sobre las casas y lo interesante sobre todo y lo que se ha mencionado de esta película es que es una película que muestra otra realidad de los Estados Unidos que Estados Unidos sabemos que le encanta en las películas poner muchos clichés poner a México como el pobre ponerse a él como el rico y poderoso pero realmente Estados Unidos sí tiene esta otra parte esta otra parte que es la pobreza gente viviendo en coches sin oportunidades se desarrollan en 2008 2010 cuando empieza a haber problemas económicos en Estados Unidos y entonces vemos eso la cadencia de las personas en Estados Unidos personas blancas porque son blancas de Estados Unidos y cómo se las viven cómo se la viven en este desbalance emocional en este qué hacer y pues eso se vuelven nómadas van viajando de un lado para otro como también la sociedad misma pues los mira mal ¿no? son gente que no tiene casa ¿cómo no vas a tener casa en Estados Unidos? sí y se vuelve sí se vuelve y que vives o sea eres un vagabundo básicamente solo que en un auto o en un hogar movible ¿no? entonces es más la gente hasta que vive en estas que te digo casas rodantes es mal visto o sea a veces se forman colonias que se asientan en un terreno que son puras casas rodantes y ese es como su barrio de mala muerte para los estadounidenses aunque aunque haya gente trabajadora y buena y lo que quieras pero para los estadounidenses son es un es un este como la mancha es una colonia es una colonia de mala muerte ¿no? exacto ella no tiene un lugar en específico sino en sí todo el territorio es de ella y ella es de todo el territorio y creo que justo en los Oscars vimos tu cara vimos muchas películas que hablaban sobre el sentido de la vida Soul Nomadland Zone of Metal muchas The Father muchas películas hablando sobre el sentido de la vida y creo que es por los momentos aunque lo curioso es que se filmaron antes de sí pero sobre todo lo que me llama mucho la atención si se dan cuenta que estas películas hablan también de gente mayor la mayoría y eso también da la casualidad de que ya la mayor parte de la gente alrededor del mundo ya se está haciendo mayor nosotros ya estamos saliendo de estas de estas generaciones gente de esta generación ya se está haciendo mayor estamos no pero es natural entonces México tiene la mayor población es eran jóvenes hace un par de años sin embargo ya esta generación está envejeciendo y nos vamos a volver un país de personas mayores entonces más que preocupante yo no estoy diciendo por eso creo que también es una reflexión de cómo está el mundo y cómo también viene esta parte lo que también veíamos en Relic que ya también la recomendamos aquí esta parte donde hasta dónde podemos tratar a la gente de la tercera edad como personas adultas que pueden tomar decisiones también lo vemos en The Father también lo vemos en Nomadland gente que toma decisiones y todo el mundo lo mal ve porque cómo vas a hacer eso o sea no estás bien en tu cabeza te tenemos que cuidar aquí o sea como que tratarlos otra vez como niños como personas que no no tienen igual en la de el agente topo que estuvo que estuvo este nominada como documental debió haber ganado muchos dicen que ese documental debió haber ganado ese documental eso es de las entrevistas que le hacen a estos señores mayores donde le dicen este quieres participar con nosotros en que tú seas una espía en esta casa de ancianos y los ancianos están emocionados y están contentos de que los vayan a elegir a ellos porque todo mundo alrededor de ellos nos ve como personas que ya no sirven laboralmente como personas que ante la sociedad ya como que cumplieron su papel y mejor cuárrate aquí en este rompero porque pues ya ahí aquí estás bien entonces eso es creo que eso es lo que se está reflejando últimamente y me parece padre para que se asiente y se haga conciencia de que cuando ya hay un mundo de gente mayor ya hay esta conciencia de también bailes como persona también puedes trabajar puedes seguir trabajando y eso está chido y bueno amigos yo hoy vengo vestido de escorpio porque estamos en luna llena en escorpio traemos la luna llena blanco y negro y pues estas son nuestras mejores garras para hoy presentarles los óscares yo no vine a que me fuera bueno yo sí no no es cierto tampoco pero bueno eso fue todo espero que les haya gustado dejen en los comentarios si ustedes vieron cuáles fueron sus favoritas si están de acuerdo con las que ganaron con los que ganaron pónganlo ahí nos encantará leerles también síganos en facebook porque próximamente vamos a estar subiendo más contenido como un podcast un podcast es así danle like compartan suscríbanse denle a la campana para que suene todas las notificaciones cuando subamos videos así es en las redes también nuestras redes sociales en instagram como tía baranda y en instagram también en la cajita de descripción ahí están todos los links que les envía directamente también está mi link de twitter que ahí me pongo a tuitear muchas cosas y también tenemos ahí el link de una amiga una chica joven como de 12 años tiene Sophie de una amiga Sophie que está intentando hacer stop motion entrar esto del cine yo creo que es muy padre que los jóvenes se estén interesando mucho en esto así que ve síguele dale like ve sus videos compártelos y suscríbete en su canal para que se siga motivando y seamos muchos más haciendo cine y nos vemos hasta la próxima hasta luego les mando besitos vampirescos bye chau 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 ¡Gracias!